Bien, aquí tenéis el juego para repasar lo que hemos visto de probabilidad. Sabéis que tenemos el examen el próximo viernes. Veis que tenemos algunos que están con fracciones y otros están con porcentaje. El porcentaje, pues ya sabéis, una fracción a veces representa un porcentaje. Yo lo dejo ahí para que lo penséis. Pues...